entré al rose pausa ni que en acá como van a ver vídeos y esto todo está posible policía dejados y camila así que sí ah pues chavales acá estamos por entrar al free game tono para ver los jugadores así como las primeras los dieron gratis estas bastante bien así vamos a ver acá con los papelitos y todo así que sí vamos a ver jamen sí las ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Oh my god! ¡I'm just in shock! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Ahí están! porque si, no, 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 no no, 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 no. Ok. Touched the end zone, the UCLA end zone. Oh my gosh, what a moment. We just touched it. There's no way. There's my fam. Over there. It's right there, the end zone. Aw damn, bro. We're gonna come back. Be careful. I can't go behind the white room. We can't do it. And so, what is a brood? We are brood. We are an army of champions. 90,000 strong. United. Powerful. Bleeding blue. Glowing blue. Stand back to America. To be great. To never quit. To be champions. To be. To do it. And all the other people I need to do. Let's go. Woo, get into that one. Woo. Woo. Let's go. Woo. Let's go. Let's go, lets go.. LES GOOOOL Etc Let's go Let's go Let's go Let's go Yes sir Let's go Woo Let's go Let's go Woo Let's go Let's go Woo Woo Let's go Sorry about that Woo Let's go Let's go Let's go I'm not killing this Kenan ever again Let's go Can I Let's go ¡Gracias! 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 ¡Oh, my God, Ches! Do you guys, I cannot believe that just happened. I just cannot explain it. Did you get all the goals that you wanted? ¡Yes, sir! I did all the three challenges. Turn around, down, down. ¡Gracias! ¡Gracias, a ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, a ver! ¡Gracias, a ver! ¡Gracias! ¡Gracias, a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.